Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy veremos como se puede subir más rápido de nivel en esta temporada 4 de Fortnite, así que empecemos. Bueno cuando nos dieron a conocer sobre que cambios se habían hecho en esta temporada, hubo uno que la verdad es que repercute más de lo que pensamos y es la cuestión de que bajaron el porcentaje de aparición de los cofres. Antes todos los cofres aparecían 100% en todos los lugares, o sea que no había cambio en donde aparecían, siempre ibas a encontrar los mismos. En esta temporada cambió bastante esta parte, entonces los cofres aparecen con menos probabilidad y algunos si los puedes ver y algún otro tal vez en la partida si vas al mismo lugar pues puede ser que ya no esté. Esto se debe a que cambiaron como digo esta probabilidad de los cofres, la verdad es que afecta bastante ya como digo antes era más fácil conseguir la experiencia por los cofres. Ya que ibas siempre en las mismas zonas pero ahora esto cambió totalmente la forma de jugar, por eso es que les traigo un truco de cierta forma en este aspecto. La cuestión es que si tú vas al modo de solitario, dúo o su escuadrón, aquí se afecta mucho en este porcentaje ya que hay bastantes cofres que desaparecen o bueno no están en esa partida tal vez ibas a otra así. Pero los cofres como que van rotando constantemente entonces nunca sabes en qué ciudad caer tal vez para abrir los mayores cofres, eso ya depende mucho de la suerte. Y pues de donde vayas no siempre vas a poder encontrar todos los cofres o las mejores zonas en estos modos. Sin embargo me he dado cuenta que si ibas al modo de refriega o combate por equipos, ahí por lo menos de todas las horas y partidas que yo he jugado siempre me he encontrado los cofres en los mismos lugares. Entonces por eso es que te digo que este es como una especie de truco en la cual como saben los cofres es una de las partes más importantes si tú quieres subir el nivel. Los cofres te dan bastante experiencia si abres bastantes por partida. Entonces si tú te vas al modo de solo pues se complica por esta probabilidad que cambiaron los cofres pero si nos vamos al modo de refriega por equipos pues esta probabilidad aumenta ya que parece ser que en este modo siempre aparecen los cofres no hay ninguno que no aparezca o si pasa es muy mínimo ya que como saben pues se abren bastantes. Entonces para cambiar esta probabilidad y que se vaya a tu beneficio pues por eso te digo que vayas al modo de refriega ya que en esta forma vas a poder abrir más cofres y por ende vas a poder subir más experiencia. Esto lo digo porque como digo si tú eres uno de los jugadores que regularmente juega solo solitario, duos o tal vez escuadrón se te puede llegar a complicar un poco esto de subir experiencia porque los cofres cambiaron y ya salen muchos menos que anterior que la anterior temporada. Ahora por eso es que es más recomendable que juegues refriega ya que ahí siempre vas a encontrar cofres y pues por el tiempo también vas a poder abrir más así que este es uno de los trucos o tips que te doy para que puedas subir más rápido de experiencia. Otro de los trucos que te doy es cómo conseguir experiencia sobrecargada en esta temporada si pues para subir más fácil de experiencia bueno cada que tú inicias el día hay 5 o 6 desafíos los cuales tú puedes hacer y te dan una recompensa de 10 mil de experiencia. Si tú quieres puedes hacerlo esto la verdad es que no es obligatorio y me he dado cuenta pues obviamente con las horas que he jugado y pues desde las anteriores temporadas si tú quieres haces todos y si no tal vez dices me quedaron 2 o 3 desafíos no pasa nada. De hecho si tú los dejas y al día siguiente entras a jugar esos 3 desafíos se cambian a experiencia sobrecargada entonces pues de cierta forma la experiencia se guarda y no se pierde. Así que no te debes de preocupar por este tema ante los desafíos ya que si tú no lo haces también se transforma en PX sobrecargada entonces la verdad es que nos conviene ya tú depende cuál es lo que te guste más. Si tal vez hacer el desafío o dejarlos para el día siguiente y que te den esta experiencia sobrecargada ya esto depende mucho de qué es lo que tú quieres hacer. Pero bueno aquí te dejo este truco tal vez puedes hacer 2 o 3 dejas los demás y se transformaría en experiencia sobrecargada que tendrías al día siguiente y ya te aparecerán otros desafíos más incluso puedes guardar los siguientes y la experiencia sobrecargada se va acumulando día tras día tras día tras día hasta que pues tú quieras hacer los desafíos o te acabes esa experiencia sobrecargada. Este la verdad es que es un buen tip o truco ya que muchos dicen ah es que tengo que hacer los desafíos pero la verdad es que no es obligatorio si tú quieres hazlos y si no no pasa absolutamente nada ya que al día siguiente tendrás esa experiencia en forma sobrecargada. El siguiente truco o tip es referente a lo que serían las tarjetas perforadas esta es una de las cosas que también cambió en esta temporada ya que de acuerdo pues a las horas que llevo me he dado cuenta que las nuevas tarjetas son muchísimo más fácil de conseguir que en las anteriores temporadas. De hecho ya llevo bastantes avanzadas y apenas soy nivel 30 entonces la verdad es que no es tan complicado como lo fue en la anterior temporada que prácticamente tenías que hacer muchas cosas para poder completarla en esta ocasión no es así en esta ocasión la verdad es que es más sencillo el hacer kills el hacer eliminaciones el hacer este no sé tirar algún árbol recoger objetos del suelo no sé todo este tipo de cosas la verdad es que no sé desde mi punto de vista como que se me está haciendo más sencillo. Y aprovechen a hacer todas las tarjetas perforadas ya que te dan 15 mil de cada una y como puedes ver pues son como 40 tarjetas entonces 15 mil de experiencia por las 40 tarjetas la verdad es que es bastante y esto la verdad es que a mí me ha ayudado mucho a subir de nivel en estos días más que los desafíos diarios. Las tarjetas perforadas la verdad es que son una de las cosas que más te ayudan a subir de nivel así que tal vez si juegas tú en solitario te recomiendo que te enfoques en hacer estos desafíos ya que 15 mil de experiencia la verdad es que es bastante y con esto obviamente pues vas a subir más rápido de nivel. Y si tú así lo quieres puedes conseguir todas las skins y sus estilos que actualmente tenemos en la temporada. Y bueno por último los tips que te voy a dar es sobre las zonas en las que puedes caer hay una nueva zona que actualizaron y de hecho ahora aparecen más cofres que la anterior entonces trata de aprovecharla pero en el modo de refriega. Porque si vas a solitario en este modo en esta zona pues la verdad es que se complica bastante porque van a haber muchos enemigos van a haber muchos secuaces entonces se puede llegar a complicar bastante y de lo que estoy hablando es la zona la nueva zona de doom o lo que antes era parque placentero si tú vas a esa zona en el modo de refriega por equipos vas a encontrar muchos más cofres que lo que era anteriormente de hecho agregaron como 3 4 cofres o incluso más por la zona entonces la verdad es que hay bastantes cofres. Ya de por sí era una zona buena para lootear ahora con la nueva actualización de la casa de doom ahí puedes encontrar como 5 o 6 cofres y por las casas agregaron otros 5 entonces como puedes ver hay más cofres que lo que era anteriormente y la verdad es que en este modo las personas no están cayendo bastante entonces te recomiendo mucho que vayas a esta zona a lootear para que puedas abrir una mayor cantidad de cofres y por ende puedas subir más rápido pero como digo recuerda ir en el modo de refriega por equipos ya que si no en otros modos se te puede complicar bastante. Pero si vas en el modo de refriega pues puede ser bastante sencillo y subes bastante experiencia. Otras dos zonas que estoy utilizando para poder caer y lootear bastantes cofres sería albercas adormecidas y acumulaciones airadas ya que en estas dos zonas no están cayendo tantas personas y hay bastantes cofres. Si no sabes lootear pues poco a poco ve aprendiéndote las zonas o los cofres que hay en este lugar y la verdad es que podrás ver que la experiencia sube bastante en estas zonas porque como digo no caen personas y tú puedes abrir una gran cantidad de cofres. Entonces 100% recomendadas estas tres nuevas zonas si tú quieres caer tal vez si juegas en solitario pues trata de caer en albercas o sería en acumulaciones como digo no caen tantas personas pero en solitario no vayas a la de doom ya que se puede complicar bastante. Te recomiendo más arenas o albercas para estos modos en refriega pues 100% te recomiendo la zona de doom así como también albercas y acumulaciones para poder abrir muchísimos más cofres y subir más rápido de nivel. Y bueno pues básicamente estos serían como unos pequeños tips o trucos que yo estoy utilizando en esta nueva temporada para subir de nivel y obviamente poder alcanzar lo que serían todas las skins ocultas de esta temporada así que pues espero que les sirvan. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video.